¡Aquí! ¡Oy, Benito! ¡Usted dice, señor Capabuela! ¿Eh? ¡Eso es que se colo en la chica y peor con el mundo! ¡Veneta! ¡Va, su que te salto! ¡Ni con todo tu corazón, a mi! ¿Santo? ¡Andrea Venturna! ¡Andrea Venturna! ¡Y ya más! ¡Andrea! ¡Benito! ¿Qué? ¡Para caída, sal! ¡Ah! ¡Porrena! ¡Vai! ¡Va, goa! ¡Las, enllul, enazai! ¡Danda control! ¡Ve hasta el caso, da! ¡Ay, amor! ¡Oh, de calma! ¡Azguel, abandu, abandu! ¡Ezquerra! ¡Besea, abandu! ¡Eh! ¡Besea, abandu, abandu! ¡Azguel, abandu! ¡Azguel, abandu! ¡Vinilla, abandu! ¡Eun! ¡Mamar! ¡Bop! ¡Blau! ¡Iru! ¡Bi! ¡Pa! ¡Cero! ¡Para caída! ¡Blau! 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 ¿Qué es el día? ¡Va y vení todo el túgará! ¡Ara, ara, ara! ¡Mau, mau, hervíngua! ¡Gaú, tau, ve, bacá, liqueña! ¡Mau, mau, tribu, aregíps! ¡Gaú, tau, 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 tau! ¡Aaa, ni montonko echicero anais! ¡Oso, oso botere chua! ¡Aa, maaí está! ¡Eta hace norakoterea grituza! ¡Zuco, ikusi nahi, itzaron! ¡Zuco, ikusi nahi, itzaron! Zuco, ikusi nahi, eseran chunnik, erakut chikondizut! Pero... ¡Uri! ¡Uri! ¡Ula, ula, ula! ¡Ula, ula, ula! ¡Ula, ula, ula, ula! Aizu! Mugitu saitez algo bateran. Mugitu da... Baila, ¿eh? Primera, portuan orain, Mugitu saitez bestan deran. Mugitu da... Otzondo, portuan, orain, guztiok nirekin, besoak antzantzen eta gora esanten, atxek hande honkare bai, eh, guazen! Gora! Gora! A ver, pili-miri, gora esanten, denizk entzint gora! 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 Go... Marga? Ai, ama, txenako marroian! Marga, te sakertu! Uli! Uli! Ula, 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 ula! Uuuu! Lortutun! Baina... Geynabu ikusinai! E baina eztanakamon! Geynabu ikusinai! Geynabu ikusinai! E zelantjunik! E nabu cikotisun! Baina horretanako!